Bueno, la respuesta es no. ¿Vale? No, sobre todo, ¿por qué? Pues porque os va a permitir sobre todo entrar en contacto con empresas, ¿vale? Para aquellos que queréis buscarla, luego participar en un proceso de selección, ¿vale? Seguramente pues la empresa os hará una entrevista, si ya a priori ve que tenéis un buen currículum, no te unís los requisitos y ahí ya tenéis contactos, ¿vale? Contactos profesionales. No es la primera vez que no selecciono a una persona en un primer momento, pero yo, por ejemplo, tengo bastante experiencia. Parece que soy siempre como la segunda, ¿no? Pero bueno, hay un primer momento que a lo mejor no te seleccionan, pero luego se acuerdan de ti más adelante y te llaman.